Asallado en Cristo Eres salvo por la sangre de Jesús Lávame, lávame en tu sangre Cordero de Dios Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz Vive siempre al lado de tu salvador Eres salvo por la sangre de Jesús Del pecado eres siempre vencedor Eres salvo por la sangre de Jesús Lávame, lávame en tu sangre Cordero de Dios Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz Cuando él viniera te encontrarás Ya lavado por la sangre de Jesús Para su venida preparado estás Ya lavado en la sangre de Jesús Lávame, lávame en tu sangre Cordero de Dios Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz Si perdón y paz deseas pecador Tu refugio es la sangre de Jesús Si librarte quieres de Jesús Si librarte quieres de eterna al dolor O acude a la sangre de Jesús Lávame, lávame en tu sangre Cordero de Dios Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz Lávame, lávame en tu sangre Cordero de Dios Ci lieber en tu sangre Córdoba yלים en tu sangre Lávame, lávame en tu sangre Mi corazón es la sangre Y con alma limpia me presentaré ante tu sangre